Mientras los tiempos se dan Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda a nosotros Para que tu amor impara todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sobre mi Santo Espíritu de Dios Sobre mi Santo Espíritu de Dios Sobre mi Santo Espíritu de Dios Mientras los tiempos se dan Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda a nosotros Que hoy tu gloria descienda a nosotros Que hoy tu gloria descienda a nosotros Y yo respondo al ver tu gloria caer Sobre mi 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 Que Dios te ha sacado, que Dios te ha sacado, que Dios te ha sacado, vestido de Dios. Que los pies se han dado, que los pies se han dado, que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. Que los pies se han dado, Dios te ilude. ¡Aleluya!